por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén los saludamos hermanitos en cristo jesús y nuestra santísima madre la virgen maría vamos a ofrecer en esta noche la oración de las tres ave marías donde rogamos a dios misericordia por todos nuestros familiares difuntos por las almas del purgatorio por las almas que se encuentran en agonía por las almas que se encuentran en los abismos más profundos del purgatorio por las almas olvidadas las que nadie pide las que nadie recuerda oramos a dios padre misericordioso ofreciendo las tres ave marías con las que nuestra santísima madre se llenó de gloria por medio del padre del hijo y del espíritu santo pidamos al espíritu santo que se derrame sobre cada uno de nosotros antes de iniciar esta transmisión esta oración y los invito a que todos pongan el nombre de su familiar de su ser querido ponemos las intenciones ya de nuestros hermanos que están presentes leo morán celia landa ramírez de coti hernández de julinho falques y de todos nuestros hermanos que se están haciendo presentes en los diferentes grupos y páginas católicas que nos acompañan tanto en facebook como en youtube oremos hermanos al espíritu santo para ofrecer con el amor que dios padre quiere que hagamos por los demás por los necesitados por las almas del purgatorio y decimos ven espíritu santo y por medio del inmaculado corazón de nuestra santísima madre la virgen maría inunda nuestros corazones con el fuego de tu divino amor y renovarás la faz de la tierra o dios que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del espíritu santo concédenos que guiados por ese mismo espíritu sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por jesucristo nuestro señor amén les damos a todos y a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida y ponemos todas sus necesidades y todas sus intenciones rogamos a dios misericordia por las almas olvidadas y las que se encuentran en el purgatorio en los abismos más profundos de él ofrezcamos un acto de contrición pidiendo perdón por nuestras faltas y nuestros pecados veniales y digamos señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois y porque osamos sobre todas las cosas me pesa de todo corazón el labio sufendido también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuese impuesta confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia amén ofrecemos en este momento oración por las almas del purgatorio y decimos dios misericordioso que nos perdonas y quieres la salvación de todos los hombres imploramos tu clemencia para que por la intercesión de maría santísima y de todos los santos concedas a las almas de nuestros padres hermanos parientes y bienhechores que han salido de este mundo la gracia de llegar a la reunión de la eterna felicidad santísima virgen maría reina del purgatorio venimos a depositar en tu corazón inmaculado una oración en favor de las almas benditas que sufren en el lugar de expiación digna de escuchar la clementísima señora si es esta tu voluntad y la de tu misericordiosísimo hijo nuestro señor jesucristo amén podemos las intenciones de susana silva rodríguez que dice te pido madre santísima por el eterno descanso de fabián salvador garcía silva que nos escuchan en youtube y por nuestros hermanos que nos escuchan en facebook ponemos las intenciones de jerele lópez de alba del rosario y de antonio de león así pues vamos a rogar a la majestad a dios padre por las almas del purgatorio y vamos a ofrecer la oración en este momento la oración que nuestro señor jesús le enseñó a santa matilde y que le dejó esta oración él mismo y esta oración nos ayuda a elevar mil almas del purgatorio porque orar por las almas del purgatorio hermano te preguntarás porque ellas no pueden pedir por sí mismas porque ellas en su vida en su vida pasajera en este mundo cometieron errores y esos errores fueron perdonados por la sangre preciosa de nuestro señor jesucristo pero esa alma quedó manchada por esas culpas y para que ellas puedan llegar a la gloria de dios tienen que purificarse tienen que purificar su alma de esas faltas cometidas ante el padre y por eso es que nosotros oramos por ellas porque ellas oran pero pueden orar por nosotros más no por ellas mismas y por eso ofrecemos al padre eterno la oración que nuestro señor jesucristo le dejara a santa matilde la oración al padre eterno donde rogamos a él misericordia por todas esas almas olvidadas te invito pues a que pongas el nombre de tu familiar de tu ser querido por el que vas a ofrecer esta oración y que hagas esta obra de misericordia de piedad de amor y que nos ayudes a compartir y a darle me gusta a esta obra de caridad a esta transmisión para que podamos cada uno de nosotros elevar el mayor número de almas a la gloria de dios oremos al padre padre eterno yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino hijo jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio por todos los pecadores del mundo por los pecadores en la iglesia universal por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia amén te invito en este momento hermanos antes de ofrecer el primer padre nuestro y la primer ave maría que nos ayudes a compartir esta transmisión con tus demás grupos con tus amigos con tus familiares con tus seres queridos y en especial si acabas de perder algún familiar algún ser querido te invito a que entregues esas lágrimas de dolor de sufrimiento las entregues al padre y que cambies esas lágrimas por oración por rezo ante dios que son las que tienen el mayor efecto nuestra oración la oración del justo tiene gran poder y más cuando se pide al señor misericordia así es que cambia esas lágrimas llora lo más que puedas pero cámbialas y ofrécele a tus familiares difuntos a tus seres queridos ofrécele rezo ofrécele oración ofrécele misas ofrécele ejaculatorias y nunca dejes de orar y de pedir por ellos porque no sabemos cuánto tiempo tendrán ellos que pasar en el purgatorio para poder purificar su alma para poder llegar a la gloria de dios así es que ofrezcamos el primer padre nuestro y la primer ave maría por su eterno descanso y decimos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén ponemos las intenciones de Gabriel Araujel de Carmen Vargas y de Conchis Villa que pide por las almas del purgatorio Conchis Villa y Carmen que Claudia Milena Giraldo y José Wilmar Giraldo y los familiares de Carmen Vargas pedimos por todos ellos dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua nuestro hermano Gamirael Araujel pide por su papá Rogelio Rangel que el Señor tenga misericordia de su alma y le otorgue el descanso eterno ponemos las intenciones de Lourdes, Jesse de Guadalupe Camacho, de Coti Hernández y de todos ustedes que nos acompañan en los diferentes grupos y páginas católicas tanto en Facebook como en Youtube a ti Madre Santísima Señora del Carmen en la vocación de la Reina del Purgatorio oramos y pedimos por nuestros familiares por nuestros seres queridos misericordia escucha Madre Santísima cada una de estas oraciones que cada uno de tus hijos están poniendo oremos María Reina del Purgatorio te ruego por aquellas almas por las cuales tengo o pueda tener alguna obligación sea de caridad o de justicia María Reina del Purgatorio te ruego por las almas más abandonadas y olvidadas y las cuales nadie recuerda tu madre que te acuerdas de ellas aplícales los méritos de la pasión de Jesús tus méritos y los de los santos y alcancen así el eterno descanso ofrecemos la primer Ave María en honor a Dios Padre Todopoderoso que le otorgó el poder a nuestra Santísima Madre la Virgen María que después de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no hay nadie en este mundo ni en el cielo ni en la tierra que tenga tanto poder como la bienaventurada como la llena de gracia la Virgen María y decimos por ese honor a Dios Padre esta Ave María Dios te salve María llena eres de gracia al Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega Madre por ellas y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ofrecemos diez requiens por el eterno descanso de todas las almas del purgatorio de tus familiares difuntos de las almas agonizantes que van a entregar en esta noche su último aliento de vida de las almas que se encuentran en los abismos más profundos del purgatorio y de las almas que nadie recuerda y decimos dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente las más necesitadas y alejadas de tu misericordia. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los saludamos, hermanitos. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Santa Ana, California, en vivo y en directo, tanto para las plataformas de Facebook y de YouTube. Estamos implorando misericordia a Dios por las almas del purgatorio, por nuestros familiares difuntos, por nuestros seres queridos, que han cruzado el otro lado del velo. Te invito, pues, a que hagas esta obra de misericordia, de amor, de piedad, y que pidas por el eterno descanso de tus seres queridos. Vamos a pasar a ofrecer una vez más la oración al Padre Eterno, pidiendo misericordia, pero antes ponemos las intenciones de Rosa Irene Quispe, de Silvia Quillín, y de Maribel Herrera. Te invito a que nos ayudes a compartir, hermanito, nos ayudes a propagar esta bonita devoción, donde nosotros, como iglesia militante, ayudamos a las almas que se encuentran en el purgatorio, valga la redundancia, purgando sus penas, purificando su alma, donde las ayudamos nosotros a que ellas puedan llegar lo más pronto a la gloria de Dios. Dios, quizás, una de ellas sea tu familiar, sea tu ser querido, sea un pariente, un amigo, un conocido, quizás algún desconocido que esté necesitado, alguien que nadie recuerda. Tú, al ofrecer esta obra de caridad y de misericordia, las almas del purgatorio lo tendrán en cuenta. Así pues, ponemos las intenciones que pide nuestra hermana Conchis Villa por el eterno descanso, de Alfredo Zúñiga, de José de Jesús Zúñiga, de Iván Dueñas, de María Luisa Hernández, de María Luisa González, y su hijo, pide para todos ellos su eterno descanso. Ponemos las intenciones de Marta Ortiz, también que pide por sus difuntos, María Ortiz, Briano Manuel Ortiz, Briano Faustino Ortiz, Briano María Nicolás Ortiz, Briana Manuel Laredo Antonia Torres Ortiz, Rosario Torres Saucedo y Rosalio Ortiz Briano. Mil disculpas si no los nombro sus nombres correctamente con sus apellidos, pero no me pusieron puntos ni coma. Es difícil así. Estar transmitiendo en vivo y leer al mismo tiempo y figurar los nombres y apellidos. Así es que si ponen su nombre de su familiar, pónganle punto y coma si son uno o más o dos. Ponemos las intenciones de Lupita Villasanta, de Griselda García, de Sandra Margarita, de María AG, que pide por supuesto por todas las benditas ánimas del purgatorio, de Juana Martínez, que pide por todos sus familiares difuntos, de Lupita Rubio, que pide por el eterno descanso de Pedro Pablo Lopetagui y Florentina. De Florentina, ya no alcancé a leer. Mil disculpas. Oremos al Padre Eterno por su eterno descanso que las almas del purgatorio esperan, que nosotros oremos por ellas. Ponemos las intenciones de Lucía Godínez que pide por sus papás y por sus hermanos. Así es, no dejes de orar, no dejes de poner los nombres de tus seres queridos, que nosotros como iglesia militante estamos intercediendo por ellos, ofreciendo oración, ejaculatorias, rezos, pidiendo a Dios, Padre, Dios, Hijo y Dios Espíritu Santo, que perdones sus culpas, que limpies sus penas, sus almas, para que puedan gozar, todos ellos, de la eterna gloria de Dios. A ti, Madre Santísima, Señora del Carmen, Reina del purgatorio, aquí estamos todos tus hijos presentes, ofreciendo oración por todas las almas. Oremos, Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Rogamos a la Corte Celestial de los Santos y Mártires que también sean nuestros intercesores por cada una de estas necesidades, por cada una de estas intenciones que cada uno de nosotros llevamos con dolor, con añoranza, con tristeza, pero con fe, con júbilo y alegría, que Dios, por medio de la Santísima Virgen María, escuchará nuestra oración. Podemos las intenciones de Marta Ortiz, que pide por todos sus familiares y nos da las gracias. Ofrecemos el segundo Padre Nuestro por todas las benditas almas del purgatorio, las almas errantes, las almas agonizantes, las almas que se encuentran en los abismos más profundos del purgatorio, las almas olvidadas, pedimos por todas ellas. Y pedimos también por las almas que se encuentran en este mundo, que somos muchos de nosotros, que quizás estamos viviendo en pecado mortal, que estas almas que están viviendo en pecado mortal, encuentren la luz en su corazón, en su conciencia y que puedan estar en gracia con el Señor, porque las turbulencias de este mundo y las desgracias que están pasando, no sabemos cuándo el Señor llame a rendir cuentas. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos a la Santísima Virgen María, a la Inmaculada, a la Llena de Gracia, a la Bienaventurada, a la Madre que nos dejó, nuestro Señor Jesús, al pie de la cruz. Roguemos a ella en su advocación de Reina del Purgatorio y decimos, María Reina del Purgatorio, te ruego por aquellas almas que han de salir más pronto de aquel lugar de sufrimiento, para que cuanto antes vayan a cantar en tu compañía las eternas misericordias del Señor. María Reina del Purgatorio, te ruego de una manera especial por aquellas almas que han de estar más tiempo padeciendo y satisfaciendo a la divina justicia, Ten compasión de ellas, ya que no pueden merecer, sino sólo padecer. Abrevia sus penas y derrama sobre estas almas el bálsamo de tu consuelo. Por la sabiduría y el conocimiento que entregó Dios Hijo a la Santísima Virgen María, para que ella lo derrame sobre cada uno de nosotros y ocupe esa sabiduría en favor nuestro, ofrecemos esta segunda Ave María en honor a Dios Hijo y decimos, Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por ellas y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ponemos las intenciones de Pilar Hernández, de Blanca Villa, Juanis Cruz, de Raquel Rodríguez, que nos da las buenas noches y dice que Dios nuestro humildemente te pido, dice, por las almas que van a entregar en esta hora, por los que no tienen quien ore por ellas, por las almas de su familia. Así es que pide Raquel Rodríguez, por las almas que van a entregar su último aliento de vida y por las almas por las que nadie pide y de sus familiares. Ponemos tus intenciones, Raquel Rodríguez, y también de Gloria Rivera, que pide también por las almas benditas, olvidadas, de María García, por todas las almas, de refugio que dice, ruega por nosotros, de Lourdes, Jersey, por las almas de los niños no nacidos. Así pues, pedimos por todas las almas, hermanitos. Ponemos las intenciones de cada uno de ustedes, de nuestros hermanos que nos acompañan en los diferentes grupos, tanto en Facebook como en YouTube. Los invito a que le den clic, 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 decir, veía yo a una hermanita en TikTok, que en vez de decirle, presiónale al botón, dale me gusta, y decía, clic, 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 dale clic, 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 para que su transmisión se riegue como pólvora a través de las redes sociales. Y así yo les digo también, háganle clic, 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 para que esta obra de misericordia que estamos ofreciendo, pues, se pueda expander y podamos elevar el mayor número de almas a la gloria de Dios. Ofrecemos los diez requiens en este momento y decimos, vamos a ofrecer otra Ave María, la segunda Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el bruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por ellas y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por ellas y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así pues, con el poder que, por el conocimiento que Dios, Hijo, te entregó, Madre Santísima, ocúpalo y ofrécelo en favor de las almas que sufren en el purgatorio. Ofrecemos los diez requiens en este momento y decimos, Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que les dé la gloria del paraíso. El amor, la paz, la misericordia y la verdad esté con cada uno de ustedes, hermanitos en Cristo Jesús. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Santa Ana, California. Te invito a que hagas obra de caridad, obra de misericordia, y no dejes de orar ni de pedir por tus seres queridos. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes para que les dé la gloria del paraíso. Salgan, salgan ánimas de penas, que estas oraciones y rezos rompan sus cadenas. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente las más necesitadas y alejadas de tu divina misericordia. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos, que nos están ayudando a compartir esa transmisión. Estamos ofreciendo en esta noche la oración de las tres Ave Marías, donde rogamos a la Divina Majestad, por todas ellas, pedimos misericordia a Dios Padre misericordioso, que escuche cada una de nuestras súplicas y cada una de nuestras necesidades. Mil disculpas, aquí andaba buscando un librito, estaba fuera de cámara, pero aquí estamos, hermanitos. Vamos a pasar a ofrecer una vez más la oración al Padre Eterno, donde rogamos misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, pedimos por nuestros seres queridos, por las almas que han partido. Podemos las intenciones de Hermi Silberst, gracias, Madre Pura, que aprendamos tu humildad, que seamos luz para nuestras personas, para los que los demás alcancé a leer. Silvia Castillo, Señor, te pido por mis padres, Jesús Castillo, Coronilla, Esperanza, Velázquez, Sánchez, por mi hermana Teresa Castillo, Vázquez, por Roberto Vázquez, y por todos sus antepasados y almas del purgatorio. Mil disculpas, porque estoy leyendo en un lado y estoy mirando la cámara a otro lado. Así es que, ustedes, hermanitos, discúlpenme los de YouTube. En Facebook no hay ningún problema, porque tenemos una sola imagen para cada uno de todos ustedes. Oremos al Padre Eterno, una vez más, la oración que nuestro mismo Señor Jesucristo nos enseñó. Pero antes ponemos las intenciones de Conchis Villa, que pide por las almas benditas del purgatorio, por las almas errantes, por las ánimas que se encuentran olvidadas. Bueno, aquí menciona el ánima sola, pero el ánima sola no es una devoción católica. Ponemos las intenciones por las almas olvidadas, las almas errantes, pero no pedimos por la ánima sola. No quiero caer en controversia referente a esta costumbre de pedir por la ánima sola. Pedimos por los niños no nacidos, los agonizantes y moribundos, y que brille para ellos la luz perpetua. Según dicen que la ánima sola es la persona que supuestamente le tenía que dar de tomar agua a nuestro Señor Jesucristo cuando Él iba cargando la cruz, pero que ella, al ver la multitud, que cómo odiaba al Señor y le gritaba injurias, se acobardó y no le dio de beber. Y nuestro Señor Jesús dice, en verdad no está, es una escritura que sea bíblica, pero según dicen que ella recibió de nuestro Señor Jesús que le dijo que errante serás por todos los tiempos hasta el final de los tiempos o hasta su regreso, parece que dicen que dijo. Y que la ánima sola es esa mujer que se negó a darle de beber a nuestro Señor Jesús. Pero bueno, no me crean a mí, hermanitos, solamente que no, no pues este, oramos por todas las almas en general, por las ánimas errantes, las almas olvidadas, pero la ánima sola en sí, en sí, no es devoción católica. Bueno, oremos al Padre Eterno, saliendo de controversia, decimos y rogamos misericordia por todos nuestros seres queridos, por todos nuestros hermanos difuntos, por los que han pasado mejor vida. Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos dentro de mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Ofrecemos un Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, Madre Santísima, ofrecemos la tercera Ave María, pero antes ponemos las intenciones de Teresa Gregorio, que pide por la familia Gregorio Mateo, por la familia Cárdenas Cruz, por las familias que no tienen quien pida por ellas. Señor, concédeles estar un día contigo. Perdón y clemencia, así es, perdón y clemencia y misericordia por todas estas almas olvidadas, por las que nadie pide. Ponemos las intenciones de Lucerito Gómez, de Leticia Campos, Pilar Hernández. Oremos a la reina del purgatorio, a la bienaventurada, a la llena de gracia, a la Santísima Virgen María. María, reina del purgatorio, te ruego de un modo especial por aquellas almas que más padecen. Es verdad que todas sufren con resignación, pero sus penas son atroces y no podemos imaginarlas siquiera. Intercede, Madre Nuestra, por ellas, y Dios escuchará tu oración. Así pues, rogamos en honor a Dios Espíritu Santo que derramó toda la caridad y todo el amor sobre la Santísima Virgen María. Ofrecemos esta Tercer Ave María en honor al Espíritu Santo que se derramó sobre nuestra Madre Santísima para que ella, ese mismo amor que recibió, lo ofrezca por las almas necesitadas. Podemos las intenciones de Mari Casimiro, que pide por las benditas almas del purgatorio, principalmente por aquellas que sufren olvido. Amén. Ofrezcamos los diez requiens por el eterno descanso de todas las almas. Entonces, dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Pedimos y ofrecemos esta Ave María. Mil disculpas, hermanitos. Estaba leyendo y me desconcentré un poco porque me quedé pensando en el ánima sola que piden muchos. Y, pues, ruego a Dios que tenga misericordia de todas las almas, sin importar sea quien sea. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por ellas y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos por los antepasados de María Romero, por sus familiares difuntos y por todas las almas del purgatorio por las que ella está pidiendo. ¡Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua! ¡Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua! ¡Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua! ¡Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua! ¡Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua! ¡Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua! ¡Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua! ¡Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes! ¡Amén! ¡Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que les dé la gloria del paraíso! ¡Salgan, salgan, ánimas de penas! ¡Que estas oraciones y rezos rompan sus cadenas! ¡Marías, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte ampáralas, Gran Señora! ¡Señor, si por tu preciosísima sangre las has redimido, que las perdones te pido por tu pasión dolorosa! ¡Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua! ¡Que las almas del purgatorio, por la misericordia de Dios y la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, la Señora del Carmen, Reina del Purgatorio, descansen en paz, así sea! ¡Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados! ¡Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas! ¡Y socorre, especialmente las más necesitadas y alejadas de tu misericordia! ¡Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era del principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos! ¡Amén! Ponemos las intenciones de Ruth y Flores, ponemos las intenciones de cada uno de ustedes, sabemos que muchos de ustedes han sufrido y han tenido la pérdida de un ser querido. Es doloroso, es frustrante, pero debemos ofrecer ese dolor, esa frustración, esas lágrimas a Dios, entregar a nuestro ser querido y ofrecer rezo y oración. Y tengan la plena confianza y seguridad que Dios escuchará tu oración y te mandará pronto resignación por tu ser querido. Vamos a pasar a ofrecer las letanías a la Santísima Virgen María, donde pedimos por todas las benditas almas del purgatorio. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, que eres Dios, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, que eres Dios. Ten misericordia de nosotros, Dios Espíritu Santo que eres Dios, ten misericordia de nosotros, Santísima Trinidad que eres un solo Dios, ten misericordia de nosotros. A las siguientes invocaciones a la Santísima Virgen vamos a contestar, ruega por ellas, ruega por ellas porque nos referimos a las almas del purgatorio, ponemos las intenciones de María Romero, de María Casimiro, de Conchis Villa y de Teresa Gregorio, y también ponemos las intenciones de Víctor Rufino, de Rosa, de Ana Virginia, de Hilda Vallejo, Rosa que dice también ten misericordia de nosotros y de Aida Brackens. Contestaremos, ruega por ellas, Santa María ruega por ellas, Santa Madre de Dios ruega por ellas, Santa Madre de la Iglesia ruega por ellas, Santa Virgen de las Vírgenes ruega por ellas, Madre de Jesucristo ruega por ellas, Madre de la Divina Gracia ruega por ellas, Madre Purísima ruega por ellas, Madre Castísima ruega por ellas, Madre Virgen ruega por ellas, Madre Inmaculada ruega por ellas, Madre amable ruega por ellas Madre admirable ruega por ellas Madre del buen consejo ruega por ellas Madre del creador ruega por ellas Madre del salvador ruega por ellas Virgen prudentísima ruega por ellas Madre venerable ruega por ellas Virgen laudable ruega por ellas Virgen poderosa ruega por ellas Virgen misericordiosa ruega por ellas Virgen fiel ruega por ellas Virgen del monte Carmelo ruega por ellas Espejo de justicia ruega por ellas Trono de la eterna sabiduría ruega por ellas Causa de nuestra alegría ruega por ellas Vaso espiritual de elección ruega por ellas Vaso precioso de la gracia ruega por ellas Vaso de la verdadera devoción ruega por ellas Rosa mística ruega por ellas Torre de David ruega por ellas Torre de marfil ruega por ellas Casa de oro ruega por ellas Arca de la alianza ruega por ellas Puerta del cielo ruega por ellas Estrella de la mañana ruega por ellas Salud de los enfermos ruega por ellas Refugio de los pecadores ruega por ellas Consoladora de los afligidos ruega por ellas Auxilio de los cristianos ruega por ellas Reina de los ángeles ruega por ellas Reina de los patriarcas ruega por ellas Reina de los profetas ruega por ellas Reina de los apóstoles ruega por ellas Reina de los mártires ruega por ellas Reina de los confesores ruega por ellas reina de las vírgenes ruega por ellas reina de todos los santos ruega por ellas reina concebida sin pecado original ruega por ellas reina subida a los cielos ruega por ellas reina del sacratísimo rosario ruega por ellas reina de la paz ruega por ellas cordero de dios que quitas los pecados del mundo perdónanos señor cordero de dios que quita los pecados del mundo óyenos señor cordero de dios que quita los pecados del mundo ten piedad y misericordia de nosotros y de las almas del purgatorio señor bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprecie las súplicas en favor de las benditas almas del purgatorio y líbralas de las penas o virgen siempre gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén oración a jesús o jesús o maría esperanza salud y felicidad de todos los fieles desde lo profundo de mis serias desde lo profundo de mis miserias a ustedes se vuelvan las desconsoladas almas del purgatorio e imploran el beneficio de tu sangre o jesús y el fruto de tus dolores o maría esta sangre estos dolores que fueron de tanta eficacia la primera vez en el calvario y que rompieron todo lazo de iniquidad en el mundo libre en las penas de las almas del purgatorio y por los méritos de tan preciosas sangres sean salvas de tantos acervos dolores y conducidas libres al cielo aquellas pobres prisioneras y especialmente por las almas olvidadas por las que nadie recuerda por las que nadie pide y no te olvides de nuestros seres queridos te lo pedimos con todo el fervor de nuestro espíritu adiós o dios que concedes el perdón de los pecados y quieres la salvación de los hombres imploramos tu clemencia para que por la intercesión de la bienaventurada siempre virgen maría y por todos los santos haz que lleguen a participar de la eterna bienaventuranza todos nuestros hermanos parientes y fieles difuntos que han pasado de esta vida a la otra por nuestro señor jesucristo tu divino hijo jesús amén gloria al padre y gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era del principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ponemos las intenciones de mar y casimiro de maría romero de conchis villa de teresa gregorio de raquel rodríguez de ricardo nuno que ofrezco estas tres ave marías por todas las almas del purgatorio y por todos mis familiares difuntos que ya se nos han adelantado y por todas aquellas por las que nadie ora lo pide ahora por nuestro señor jesucristo amén te invito hermano a que tú que estás allí detrás de tu teléfono escuchándonos mirándonos orando con fe y con devoción que compartas esta transmisión que le des me gusta y que pongas corazones me gusta y los nombres de tus seres queridos para que esta transmisión pueda trascender las fronteras de los niveles de las redes sociales podemos las intenciones de aurora luna de maría romero y de paula 635 que pide por el eterno descanso de su mamá maría de jesús rosales hernández de su papá adolfo fernando hernández sánchez y de su hermano carlos gerardo hernández rosales también podemos las intenciones de nuestros hermanos que nos acompañan en facebook y también podemos las intenciones de lucía cruz de anayeli y de rufi flores así pues hermanitos vamos a pasar a ofrecer el salmo en este momento el salmo 139 perdón 129 y los invito a que contesten desde lo desde que contesten señor escucha mi voz señor escucha mi voz vamos a ofrecer este salmo 129 implorando por nuestros familiares que se nos han adelantado podemos las intenciones también de aurora luna que pide por el alma de óscar rené pardo flavio del carpio y de edgar luna dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua que descansen en paz así sea los sigo invitando a que sigan poniendo sus nombres de sus seres queridos oremos el salmo 129 contestando señor escucha mi voz después de cada cuarteto desde lo hondo a ti grito señor señor escucha mi voz estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica todos señor escucha mi voz si llevas cuenta de los delitos señor quien podrá resistir pero de ti procede el perdón y así infunde respeto todos señor escucha mi voz mi alma espera en el señor espera en su palabra mi alma aguarda al señor más que el sentinela la aurora todos señor escucha mi voz aguarda israel al señor como el sentinela la aurora porque del señor viene la misericordia y él redimirá a israel de todos sus delitos todos señor escucha mi voz gloria al padre y gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén podemos las intenciones de carmen vargas de mari casimiro y de maría romero también pedimos por las intenciones y los difuntos de dolores flores de narci de coti hernández de maría elena de rosa jaramillo de lupita kirino de maryland rojas de carina gonzález y de todos de todos ustedes que nos están ayudando a compartir pedimos por adiós que tenga misericordia por cada una de todas sus necesidades y cada una de sus intenciones vamos a ofrecer en este momento la salve nuestra reina y madre de misericordia la santísima virgen maría para que por medio de esta salve que vamos a ofrecer todos nosotros podamos pedirle con la plena fe y confianza que eleve las súplicas las necesidades que ponemos en las benditas manos de nuestra madre ante la divina majestad pero no olvides que tú tienes que pedirle perdón al señor por tus faltas por tus culpas por las de tus antepasados ofrece ayuno ofrece misas ofrece obras de caridad ofrece tus dolores ofrece tus sufrimientos pídele perdón y ofrece todas esas cosas que yo te estoy diciendo y verás como el señor libra del purgatorio a tus seres queridos ofréceles misas podemos las intenciones también de guadalupe virges que pide por el alma de su hijo jorge alberto lópez vilchis por sus padres margarita vilchis garduño daniel díaz un guía de edwin alan vilchis pacheco jose ángel gutiérrez medrano también podemos las intenciones de anayeli que dice señor escúchanos y ten misericordia de todos tus hijos y las almas del purgatorio podemos las intenciones de carina gonzález así pues hermano te invito a que pongas tu intención póname las intenciones de aurora luna también que pide por vicente gutiérrez y maría luisa urista nada más una aclaración a los nuestros hermanos que se ganaron el santo rosario que sortié las semanas antepasadas esos rosarios ya deberían de haber llegado a sus domicilios ya los deberían de tener ustedes en sus manos los mandamos ya tiene una semana tienen 10 días que los mandé y estaban esos rosarios para llegar en ocho días así es que si ya te llegó mándame un mensaje para saber que ya te llegó y si no te ha llegado también mándame un mensaje para ir a reclamar al correo o chequear perdón o fijarme cuál es la razón que no ha recibido tu rosario si fuiste ganadora de los sorteos pasados voy a pasar a sortear un un rosario a nuestros hermanos de facebook y a nuestros hermanos de youtube así es que los invito en este momento antes de ofrecer la salve a nuestra santísima madre la virgen maría vamos a ofrecerla por nuestros hermanos de acapulco guerrero y la palabra clave que tienes que poner es oremos no vamos a poner la palabra clave todos con acapulco o todos por acapulco todos por acapulco guerrero todos por acapulco guerrero porque nuestros hermanos están sufriendo y necesitan oración necesitan ayuda necesitan recibir bendición de todos nosotros para que sus problemas que tienen materiales y espirituales que uno de ellos perdieron sus casas puedan recibir la ayuda que ellos este necesitan así es que pongan en la caja de comentarios todos por acapulco guerrero todos por acapulco guerrero esa es la palabra clave todos por acapulco guerrero para que sean vamos a sortear un rosario a nuestros hermanos de facebook y a nuestros hermanos de youtube puede ser un rosario como estos o puede ser un rosario de madera de san jose un rosario de san miguel arcángel un rosario de de el señor de la divina misericordia o un rosario de la virgen maría así es que todos por acapulco guerrero mil disculpas si escuchan allí los niños que están llorando tenemos un bebé en casa es bendición de dios verdad pero pues ni modo los niños chillan y lloran y llegan algunas de las veces sus chillidos así es que espero que no les molesten este entonces a todos ustedes que están en este momento orando ofrezcamos la salve todos por acapulco guerrero que el señor tenga misericordia de todas estas personas que sufrieron devastación por el huracán otis y que pronto les mande el alivio el consuelo y puedan recuperar todo lo perdido fe y esperanza es lo que debemos de tener todos ante nuestro padre ante nuestro creador y ante nuestra santísima madre la virgen maría y ante nuestro señor jesucristo así es que todos por acapulco guerrero esa es la palabra clave y vamos a ofrecer la salve por todos ellos y decimos en este momento dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre virgen maría ruega por nosotros o santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro señor jesucristo amén la gloria sea para dios padre dios hijo y dios espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén así es que les estaré dando a conocer el sorteo lo estaré llevando a cabo en esta semana y yo les estaré trayendo al ganador de facebook y al ganador de youtube así es que un rosario por cada plataforma se van a ganar y de allí se pueden comunicar conmigo por medio de más señor en facebook o por medio del correo electrónico que aparece allí en mi página del canal nosotros somos la iglesia católica vamos a ofrecer la oración a san miguel arcángel donde rogamos a san miguel arcángel protección también que mande sus ángeles sus huéspedes celestiales para que nos cubran ante tanta adversidad hay guerra hay asesinatos hay masacres hay este inundaciones hay incendios hay guerras hay huracanes y debemos estar preparados y pedir el auxilio de san miguel arcángel para que las tragedias no lleguen a nuestros hogares así es que oremos a san miguel arcángel hermanitos y digamos todos juntos la oración a san miguel arcángel vamos a ver si les traemos a san miguel arcángel bendiciones a todos los que ya han puesto la palabra clave y los que nos van a ayudar a compartir también no nos sale la imagen bueno oremos a san miguel arcángel san miguel arcángel defiéndonos en la batalla se nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio que dios manifieste sobre él su poder es nuestro humilde súplica y tu príncipe de la milicia celestial con la fuerza que dios te ha conferido arroja el infierno a satanás y a los otros espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas amén quien como dios nadie como dios quien contra dios nadie contra dios era el grito alentador de san miguel arcángel cuando luchaba contra las huéspedes que se habían revelado para usurpar el trono de dios ponemos las últimas intenciones de maría guadalupe vega que pide por todos por acapulco todos por acapulco hay que poner todos por acapulco también de mar y casimiro padre amado ten te pido por todas las personas que sufren la opresión de la guerra ten piedad de ellos amén así sea o maría inmaculada sin pecado concebida rogad por vosotros que recurrimos a vos ave maría purísima sin pecado original concebida la gloria sea dios padre dios hijo y dios espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén besando la cruz de cristo nos vamos a sellar con esta sangre redentora y protectora de nuestro salvador sellamos esta transmisión sellamos a nuestros hijos a nuestros familiares a nuestros seres queridos a nuestros vecinos inclinos compañeros de trabajo y porque no sellamos hasta nuestros propios enemigos para que la maldad no llegue a las puertas de nuestra casa a las puertas de nuestros hogares que no llegue la maldad a las puertas de nuestras comunidades nuestras iglesias de nuestros trabajos pesando la cruz de cristo decimos por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bendiciones hermanitos fue un honor transmitir para ustedes mil disculpas que estuve unos días ausente por medio de facebook a nuestros hermanos como les platiqué en la tarde estuve enfermo unos días de la garganta pero gracias a dios me recuperé pronto estuve transmitiendo a algunos días en youtube pero quise este aguantarme lo más que pudiera para regresar con ustedes para no forzar tanto mi garganta darme el tiempo necesario pero aquí estamos una vez más fortificados y gracias por sus oraciones e intenciones que algunos de ustedes pidieron por mí por mi recuperación por mi garganta y que gracias a dios pues tardé nada más tres días que esté un poquito mal de la garganta pero me recuperé pronto así es que bendiciones hermanitos nos vamos a pasar a despedir por ahí quieren poner desde qué país estado nos escuchan el nombre de su parroquia los invito a que pongan el nombre de su país el nombre de su parroquia para orar por sus comunidades por su país por su estado pero oremos todos todos por méxico por acapulco por guerrero pidamos por colombia pidamos por eeuu pidamos por eeuu pidamos por la paz en el mundo entero en medio oriente la paz en entre rusia e ucrania y pidamos por la paz en el mundo entero bendiciones hermanitos que nos escuchan desde colombia sé que son muchos nuestros hermanos que nos escuchan desde colombia bendiciones nos pasamos a despedir el amor la paz la misericordia y la verdad esté con cada uno de ustedes que el amor de dios padre dios hijo y dios espíritu santo descienda en nuestros corazones y nos dé esa iluminación de conciencias para permanecer en los caminos de el señor paz y bien salve maría cerramos transmisión hermanitos y Dios y y Tensi potencia mimbra que yo soy, dispersi supermasmente codi sui. Dico sui potente este ser exaltabitum. 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 ¡Suscríbete al canal!